¡Damos inicio a Novillanos a la sierra y dice, oiga! De Santa Rosa, pueblito bonito, yo vengo Desesperado por verte muy cerca de mí De Santa Rosa te traigo una rosa Una rosita que se iguala a ti Ay, morenita, eres tan bella Como la Virgen del Tempeyán Eres tan linda y tan candorosa Que cada día te quiero más Y tu bojita apetitosa Que se me antoja para besar Y son tus ojos los luchelitos Que me iluminan al caminar Ay, morenita, eres tan bella Como la Virgen del Tempeyán Eres tan linda y tan candorosa Que cada día te quiero más Y tu bojita apetitosa Que se me antoja para besar Y son tus ojos los luchelitos Que me iluminan al caminar Mándalo, pues Padres, en especial saludos Le enviamos bonitas tardes Y dicen novilleros de la sierra, viejo Bonitas tardes Tanto lo sientes Donde nos vimos la primera vez Como quisiera que con tu labio Si tú me dijeras vuelvo otra vez Tiene su cara tan reluciente Comprometida con el amor Cada mirada es una sonrisa Cada sonrisa es una ilusión Si tú te vas, yo también te voy Dame un besito para poder vivir Voy a tomar la vía de Sonora Voy a tomar el perrocarril Si tú te vas, yo también te voy Si tú te vas, yo también te voy Voy a tomar la vía de Sonora Voy a tomar el perrocarril Con los temas solicitados mis amigos Con placiendo bonitas tardes Vamos a continuar con los temas San bonitos Vamos a enviar los girasoles Más luego que inmediatamente Se los enviamos con cariño Y dicen novilleros de la sierra, viejo Hoy en día Hoy en día los girasoles Buscando el sol para mirarlo Ese es su destino y nunca podrá cambiarlo Como los girasoles, así son los corazones Uno nacieron robando y otros para ser robados Los labios me dijeron que no volviera a besarlo Tus ojos me mintieron lo que tus labios dijeron No trates de engañarte ni de volar al destino Como los girasoles, así son los corazones Ya está el camino Música Tendremos amarguras, tendremos dichas y penas Música Y nos estormentosas y mañanitas serenas Música Pero en cualquier momento tu corazón con el mío Música Música Se bucearán sin remedio como hacen los girasoles Música Crearon los girasoles mis amigos Bonita canción, que bárbaro De ambiente, que chulada, como no Vamos a continuar enviándoles por ahí Los temas de grabaciones en vivo En Oviedo de la Sierra, los temas por ahí Vamos a enviándoles por ahí, no importa madre Los temas solicitados con cariño Vamos a enviárselos por ahí, todo y cada uno de ellos Siempre y cuando la traigamos a la mano Con cariño vamos a comprecer mis amigos, como no Enviamos a Lucita de la Buena Higa Se lo enviamos y dice viejo Música 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 Yo lo que quiero es para siempre abandonarte Música Música Y como dijo Colón en la reforma Música Música Me vienen flojas solitas las estatuas Música 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 En la chancla que yo dejé tirada Música 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 Así te quise nomás, fue de pasada Era el aceite que andaba por encima Era tan grata, tal vez salía el espíritu Me importa, madre, que me quieras o no Me importa que me quieras o no Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre El aire y el agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Por las estrellas del cielo Con una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Y un poquitito de llanto 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 Que poco barba en el mundo Puede que no estás conmigo Mi vida, mi vida linda Ay, sol y luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tú has dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Con una gran rosa de oro Y un poquitito de llanto Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Y un poquitito de llanto Quedó la rosa de oro Bien complacido, mis amigos Continuamos con la música Palabra de hombre Está pedido por ahí, compadre El talacho del morral Ándale, pues Todos los invitados por ahí Hacen presencia y saludotes Como no Le enviamos y dice Saludita la buena El talacho del morral Oiga Sentado bajo los pinos Estoy mirando llave Estoy viendo mis siembritas Que pronto cosecharé Está por venir El agua El de Montella que me En todos los cuatro meses Por aquí me pasearé Soy alegre y parrandero Y también trabajador Cuando veo pasar las nubes Se me alegra el corazón Mi herramienta de trabajo Unta la chollo en marra Me gusta sembrar la hierba Y la bolsita gastar Un saludo a los presentes Y también a los ausentes Y a los que están en prisión Siempre lo llevo en mi mente Ya con esta y me despido Vámonos a parrandear Aquí termina el corrido El talacho y el morral El talacho y el morral Bien complacido Mis amigos A las amistades Comparen complaciendo Con más temas Le enviamos y dice Palabra de hombre Cuatro y el talacho y la juro Por aman Pequenes Marran Me estoy jugando a la vida, me estoy jugando a la suerte La tengo casi perdida, pero soy lesión querida Mientras que tu alma lo olvida Pero pienso volver a verte Te di palabras de hombre, que hasta la tumba te amaba El día en que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te soñe yo, hombre Ya te tenía señalado Mientras que tu alma lo olvida No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando en las tres de la tarde Antes que mi amor se acabe Te di palabras de hombre, que hasta la tumba te amaba El día en que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe yo, hombre Ya te tenía señalado Palabra de hombre, mis amigos Vamos a continuar con los demás rancheritos por ahí Que están pedidos con mucho gusto Le enviamos el diablo en una botella Que están pedidos con mucho gusto Que están pedidos con mucho gusto Que están pedidos con mucho gusto Más y más Más y más me enamoraban Más y más me enamoraban Me dijo en la cantinera Me dijo en la cantinera Me dijo en la cantinera Me dice en la cantinera Me insta a dormir a tu casa Le dije la suerte perra Me dije la suerte perra Se abraza Seguí grabando En la noche Con mi botella El gemelo Aquella noche El dragón es Con tabela Abandonado Brotaba Mi altamares Por ese amor Desgraciado Aquella Y a uno embotellado Y a por mil buenas corría Y yo Muy apasionado Pensando en ella Me bebía Y como estrella Quiere Se la llevo En Nuevo Día Pero el diablo embotellado El diablo en una botella Mis amigos Andale pues Vamos a continuar Ok Vamos a avanzar Vamos a comprecer Bueno esta bonita canción Esta bonita melodía En la perra La vida En un par de mayo Papagüero Los sabilleros De la sierra Al Salabón Zambiarre Ese Música Música Yo soy quien Le dengo a ver Música A la casa ¿Dónde estás? Música La disposición Que tenga La disposición Música Me dirá Si ella no verá Música Y te muerde Su amistad Música Música No llevo el correspondiente Que no sea su voluntad Música Triste me paso las horas Que se mueven Con el tiempo Olvidarte Lo que siento Por la final De la mar Música 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 Eras todo lo que decía Música Música Con sus labios de gloria Y no habría de ser tu amante No me habría de abandonar No eras toda la que decías Siendo mi única ilusión No hay amor correspondiente Que no pague con traición Triste me paso las horas Y se muere con el tiempo Olvidarte lo que siento Perla fina de la mar Me quedo la perla fina complaciendo las amistades Mis amigos que bárbaro que hay chulada de ambiente Vamos a complacer vamos a continuar Le enviamos mis amigos a su tema y dice la conchita Música Que me dijiste Ahora no salgo Porque aquí está mi mamá Música Música No me desprecies moncha querida Que yo no soy hombre traidor Música No te desprecio ni te abandono Lo que me falta es valor Música Aquel besito que tu me diste Aquel besito que tu me diste Lo traigo en el corazón Música Dame otro abrazo conchita Por esa última ocasión Música Música No me desprecies moncha querida Que yo no soy hombre traidor Música No te desprecio ni te abandono Lo que me falta es valor Música Aquel besito que tu me diste Aquel besito que tu me diste Lo traigo en el corazón Música Dame otro abrazo conchita Por esa última ocasión Música 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 Te fuiste mi vida Te fuiste mi alma Y solo te yo saber Si ahora te volveré Música Y no me dijiste ni donde ni cuando Volveré no saber Música Música Recuerdo que me dijiste No te olvido de un momento Regresa mi vida que le hago mucho tiempo Y cumpla tus juramentos No te olvido de un momento No te olvido de un momento Regresa mi vida, regresa mi alma Y deja ya tu lojera Recuerdo que me dijiste No te olvido de un momento Regresa mi vida que le hago mucho tiempo Y cumpla tus juramentos No te olvido de un momento 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 Me preguntan por qué lloro, me preguntan por qué lloro que no puedo agredir Si yo veo es porque sufro, si lloro es porque busco que me vuelves a querer Eres el amor que lloro, eres el amor que yo lloro por qué tengo esta pasión Arráncame el corazón Arráncame el corazón Y vengo hasta el cielo Y vengo hasta el cielo Y vengo hasta el cielo Eres el amor que lloro, eres el amor que yo lloro Por qué tengo esta pasión Arráncame el corazón Arráncame el corazón Y vengo hasta el cielo 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 Hacia las pies de tu cama Durmiendo mi ufana Y yo de la hombra te alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más de ya Me acerco a tus puertas Hacia las pies de tu cama Durmiendo mi ufana Y yo de la hombra te alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que ya Con permiso ahorita volvemos con más temas Con permiso Ahorita regresamos Gracias Gracias